¿Qué pasa con los ciberdelitos? Detectamos por ciberdelitos y ciberpatrullaje que había clonación de patentes, o sea, adulteración, falsificaban patentes para poder entrar y cometer ilícitos y que esas patentes obviamente no fueran detectadas porque no tienen ninguna situación de pedido judicial. A través de ciberdelitos hemos hecho los allanamientos, puesto a disposición de la justicia a los delincuentes, fueron detenidos y obviamente el desbaratamiento de estas dos o tres organizaciones que se dedicaban a hacer esto para poder ingresar a cometer ilícitos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá estamos en uno de los depósitos de la Policía de la Ciudad. En este depósito hay más de 2.500 motos secuestradas. Esto tiene que ver con esta política de atacar de forma directa esta modalidad conocida como motochorros. En este caso en particular, ante la tecnología que tenemos del anillo digital, los lectores de patente, lo que notamos es que la delincuencia se había organizado y estaba comprando patentes apócrifas. Detectaron que había motos mellizas en los controles y se profundizó la investigación. Eso arrojó como resultado un allanamiento en Matanza, otro allanamiento en la localidad de Cañuelas, los dos en Provincia de Buenos Aires, por supuesto. Ahí se secuestraban motos con pedido de secuestro y estas chapas patentes. En este caso estamos hablando de copias de chapas patentes que a simple vista y fácilmente nos podemos dar cuenta de que son apócrifas. Esto se da por el material, por la composición y las características de seguridad, como sea la falta de hologramas y otros. A simple vista podemos ver que acá tiene campos de límites en los cuales ya de por sí en la investigación, ahí se superponía la calcomanía, calcomanía alfanumérica, quiere decir de números y letras. Entonces se le pegaba de acuerdo a la patente en la cual el cliente solicitaba.